muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar un vídeo muy interesante es en cuanto al asistente de Alesa a veces queremos saber el clima durante una semana con nuestro asistente porque podemos buscar en cualquier aplicación y ver durante 14 días eso está excelente pero con nuestro asistente podemos preguntarle diciendo la palabra mágico por ejemplo Alesa dime el clima extendido y el asistente lo que hará es que nos dirá la temperatura durante una semana y si estará especialmente nublado o no entonces para hacerlo vamos a nuestra aplicación de Alesa lo vamos a hacer en la 2 vamos a hacer en el dispositivo tanto como en la aplicación de Alesa entonces como primero lo vamos a hacer con la app de Alesa lo vamos a hacer con el dispositivo vamos a clickear aquí donde es el tab de Alesa clima extendido clima extendido este es el clima para los próximos siete días en San Pedro de Macorís domingo 86 grados Fahrenheit y cielos parcialmente soleados lunes 86 grados con cielos muy nublados martes 87 grados e intervalos nubosos miércoles 85 grados y cielos parcialmente soleados jueves 86 grados y cielos parcialmente soleados sábado 87 grados y cielos parcialmente soleados sábado 87 grados y cielos parcialmente soleados entonces ahora vamos a probar con el asistente entonces ahora vamos a probar con el asistente entonces ahora vamos a probar con el asistente Alesa clima extendido en San Pedro de Macorís para los próximos siete días domingo 86 grados Fahrenheit y cielos parcialmente soleados lunes 86 grados con cielos con cielos parcialmente soleados lunes es la manera de cómo ver el clima extendido en su dispositivo de Amazon Alesa Alesa para esa es la manera de cómo ver el clima o escuchar el clima durante siete días de manera extendida en nuestro asistente de Alesa eso era todo cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!